Ahora que se está aclarando el panorama de todos los cambios de los parches previos, finalmente tenemos un parche solamente con ajustes de balance. Atrox, Magos y Runas, en este capítulo actualizando. Siendo la actualización más reciente, Atrox no tuvo uno de los mejores comienzos, por lo que le hicimos varias mejoras durante dos microparches en 8.13. Sin embargo, ahora que los jugadores tienen más experiencia con el campeón, este quedó demasiado fuerte, por lo que tenemos más cambios para él en 8.14. Redujimos su juego temprano, el cual podía llegar a ser brutal, pero debería seguir siendo fuerte durante los primeros minutos de la partida. Para no confundirse, voy a decir cómo quedó el campeón comparado a su lanzamiento. Su Q tiene un mayor rango y tamaño, aunque hace menos daño. Su E tiene más rango y curación, además de reiniciar su ataque básico, mientras que su tiempo de recarga es mayor a niveles bajos y menor a niveles altos. Y para terminar, su definitiva tiene un menor enfriamiento y otorga más daño al campeón. Además, ahora recuerda el último lanzamiento de su Q al morir para no tener que hacer todo el combo de vuelta. Desde su última actualización hace un tiempo, los jugadores de Fizz nos han comunicado que no han estado del todo contentos con la nueva versión de Tridente Piedra Mar, por lo que tenemos algunos cambios para esta habilidad. Tridente Piedra Mar ya no marca o hace sangrar a su objetivo. Por supuesto, esto significa que tampoco hace daño adicional contra el objetivo marcado. Pero para compensar, aumentamos su daño y redujimos su enfriamiento. Además, esta habilidad sigue devolviendo mana y enfriamiento sin más a su objetivo. Pero de no hacerlo, los ataques básicos de Fizz hacen daño mágico adicional durante 5 segundos. Sobrevivir al daño inicial no significa que estés a salvo si quedas a rango de sus ataques básicos. Karma no está en su mejor momento. Si bien la campeón es muy versátil, ella sufre más de la cuenta durante la fase de carriles, siendo muy difícil que pueda recuperarse si no tuvo un buen juego temprano. Su Q tiene un mayor daño de explosión, aunque hace menos daño cuando se potencia por mantra. Adicionalmente, aumentamos su armadura y regeneración de mana base, aunque recibe menos de esta última al subir de nivel. Tenemos planes más grandes para Karma Futuro, pero por mientras, estos ajustes la ayudarán a estar en un mejor estado. Por mientras. También tenemos ajustes para unos cuantos campeones del carril central. Así que comencemos. Comenzaremos con dos bellezas fatales. El encanto de Ari ahora cuesta menos mana y tiene una mayor duración a niveles bajos. En cuanto a Cassio Pella, aumentamos el daño de su explosión nociva a niveles altos, así como el escalado de poder de habilidad. Para el Jordel Volador Corki, incrementamos tanto el daño como la reducción de resistencias de su cañón de repetición. Mientras que la Q de Belkos escala mejor con poder de habilidad. Víctor tiene un mayor rango en su campo gravitatorio, mientras que Zoe hace menos daño con su W, por lo que deberá apuntar mejor sus estrellas para desgastar enemigos. Y para terminar, tenemos malas noticias para los noxianos. Talon hace menos daño cuando su W vuelve a él, mientras que la explosión de la definitiva de Swain tiene menor escalado con poder de habilidad. Y como vengo diciendo hace tiempo, ningún parche está completo sin cambios a runas. Aunque en esta ocasión también incluimos un hechizo de invocador. Probablemente uno de los cambios más pedidos. Conquistador ha eclipsado otras runas para los luchadores y los carrileros superiores, por lo que redujimos su daño de ataque adicional durante la fase de líneas. Esperamos ver una mayor variedad de runas con este cambio. Actualizamos la runa de Poro Fantasma, dado que era poco interactiva. Ahora tu baratija cambiará un Poro Fantasma si permaneces en un arbusto, el cual puedes colocar al igual que un Sentinela. Adicionalmente, si tú o tu Poro Fantasma se encuentran en la mitad del mapa del equipo rival, obtienes estadísticas adicionales, adaptables. Por lo que asustar a ese Poro Fantasma enemigo será más importante que antes. También ajustamos Sentinela Zombie. Ahora solo aparecen al destruir Sentinela enemigos y no cuando un oleado expira. Además, destruir Sentinela te otorgará una mejora de daño mágico cuando ataques a un campeón enemigo. Últimamente se ve teleportación en todas partes. Top, Mid, Bot prácticamente está desplazando a otros hechizos de invocador, dado que ofrece a campeones del juego tardío la oportunidad de evitar de ser castigados en el juego temprano, dado que pueden ir a base y volver al carril casi instantáneamente. Este hechizo de invocador ahora tiene un mayor enfriamiento. Además, este también es mayor si es cancelado, por lo que ya no será tan efectivo de usar si solo se usa para volver al carril más rápidamente. Lo admitimos. Atrox y la runa de conquistador quedaron más fuerte de lo debido, pero esperamos que ahora sean más justos para todos. Recuerda que puedes ver los cambios del resto de los carriles por aquí, así como puedes informarte sobre cómo merodear si tu soporte por este otro lado. Yo soy Pachaskay y esto fue Actualizando. Actualizando.